Isa, Isa, Bela Bela, Bela Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando el que se enamora para hacernos sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer, no Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel, no Me dejaste manejando solo y triste mujer, no Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Sigues bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón, lon, lon Y se denota desde lejos tu maléfica intención Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Y cuando estás cerca de mí, no es fácil Es que la vida se volvió difícil Solo por sí Si me dices que me amas no te voy a creer, no Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel, no Me dejaste manejando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera Mentirosa, no me importa que de amor te muera